De religión y religioso está lleno del mundo y no sirven para nada. Hoy entiendo y comprendo hasta cierto punto, porque Dios es incomprensible, inexplicable, definitivamente. Nadie, humanamente hablando, vamos a poder entenderlo ni comprenderlo. Entonces, ¿qué sucede? Que hoy entiendo y comprendo que ya Dios tenía un plan. Porque Dios tiene un plan y un proceso y un propósito. Ya, determinado, dice en su palabra que desde antes de la fundación del mundo y desde el vientre de nuestra madre.